La Sociedad de Fomento de Castelar cumple un siglo de vida, un siglo de existencia en el barrio y empiezan las celebraciones el próximo viernes 7 de junio, Día del Periodista, digo, para atar cabos, nada más, porque los clubes de barrio, las sociedades de fomento, las instituciones civiles son parte también de la narrativa de nuestra historia, como territorio, como lugar, como localidad, son actores principales de todo lo que sucede en lo que tiene que ver con la vida pública. Lo tenemos a Juan Carlos Martínez, presidente de la Sociedad de Fomento de Castelar, para charlar unos minutos sobre esta larga historia e invitar a todos y a todas a la conmemoración, a las celebraciones. Juan Carlos, bienvenido es una forma de decir, porque esta es tu casa también, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gracias Pablo, bueno también está Inés, gracias, bueno, feliz. Muy, muy feliz, llegamos al centenario, así que te imaginás que estamos muy movilizados por todo lo que se viene el próximo fin de semana. Totalmente, para hacer historia, que es valioso también transmitirlo a quienes nos escuchan en otros lugares, a través de la cadena de comunicación y cultura, el programa se reproduce en el sur, en el oeste, en el noroeste, y en cada territorio hay una sociedad de fomento, hay un club de barrio, hay una institución que también es parte de esa vida, ¿no? Entonces, desde lo local vamos a lo general, marca algunos puntos de la historia de la sociedad de fomento que, bueno, tengan esa representatividad. Mira, vamos un poquito más para atrás, en 1913 se constituye la estación ferroviaria, y 11 años después ya había un poblado discreto de 1200 habitantes alrededor de la estación, porque Castelar no existía como tal, era Loma Verde, muy recostado sobre Gaona, y entonces, bueno, ¿qué pasa? No había calles de tierra, no había tampoco una posibilidad de crecimiento por el solo hecho de que estuviese la estación, había muchas quintas, esas quintas tenían problemas con las hormigas, y no era algo que se podía abordar individualmente, sino que era necesario que se constituya una institución de manera colectiva para resolver este y otros problemas, no había sala de primeros auxilios, no había biblioteca popular, bueno, tené en cuenta que en la primera asamblea participa nada más y nada menos que Mario Bravo, diputado nacional, y todo esto fue el germen de una institución que inmediatamente se puso al hombro un montón de tareas que en 1924 el Estado no llegaba a este pueblito, entre ellos el arbolado, el arbolado público, los pasos de piedra para poder acceder a la estación, para poder cruzar las calles que eran imposibles de cruzar, imagínate con estas lluvias lo que serían las calles en ese momento, obviamente se abordó el tema de los hormigueros de las quintas, se colocaron inmediatamente la institución hace una gestión ante el gobierno municipal y el gobierno municipal les manda dos vagones de ferrocarril con árboles, y la comisión directiva inmediatamente contrató gente para plantarlos, y uno ve Castelar ahora, yo he visto imágenes, fundamentalmente esas fotos que tomó el ferrocarril cuando estaba en manos de los ingleses, y realmente era una pampa, esto no había un solo arbolito, y lo ves a Castelar ahora y hubo como un contagio que durante décadas se fueron plantando árboles, incluso nosotros ya en la década del 90 plantamos más de mil árboles en el centro de Castelar, así que, y después cosas importantes, las obras de agua, de agua corriente, de cloaca, acá hubo una fusión entre la radio y la sociedad de fomento con obras sanitarias de la nación, porque teníamos un compañero, el Guillermo Marchelo, que tenía problemas estomacales, permanentemente hicimos analizar el agua, tenía esteriquia coli, nosotros no teníamos cloaca acá, y esto, bueno, fue una de las denuncias que metimos porque no teníamos calidad de agua, bueno, era horrible tomar agua contaminada, no solamente nosotros, sino todo el casco céntrico, y ahí obras sanitarias de la nación hasta ese momento licitó las obras de agua corriente y cloaca, lo que faltaba en la sociedad de fomento de Castelar, no en el municipio, eso es lo increíble, notable, lo que a veces uno no logra dimensionar la figura de la institución, que la licitación se hizo en nuestra salita. Sí, porque tenía una validación social, claramente que era la de los vecinos y la de las vecinas. Bueno, la sociedad civil organizada, ¿no? De esto estamos hablando. Totalmente, y así fue siempre y así es hoy. En el presente nosotros nos hemos fijado una misión que es la misma de, no del 24, el 29 fue un año clave, en 1929 fue un año clave, hay una asamblea en ese año que crea, el periódico La Voz de Castelar, crea la sala de primeros auxilios y la biblioteca popular 9 de julio, fue en noviembre de 1929, notable, notable es la visión, porque casi 100 años después esas instituciones están vigentes, fuertes, se les suma en 1945 el teatro independiente, porque se construye el edificio, el edificio se construye en 1944 y se termina en mayo de 1945, con fondos del Congreso de la Nación, aprobados en el Congreso de la Nación, por un proyecto de ley que presentó el diputado nacional, el ingeniero Boati, ¿sí? tiene una reunión con la comisión directiva, compra el proyecto, dice yo lo voy a llevar al Congreso, el Congreso lo aprueba y tenemos el edificio que tenemos. Y a partir de ahí se suma el teatro independiente, donde somos claramente un referente en la zona oeste de Gran Buenos Aires, incluso fuimos sede, creo que por tercer, cuarto año consecutivo, del CPTI, ¿no?, del Consejo Provincial de Teatro Independiente, Castelar, nuestro teatro, es elegido como sede para la participación, selección y elección de los elencos que se inscriben previamente para participar en el teatro independiente. Así que... Estamos hablando de la salita, el espacio de la salita. Teatro de la salita, claro. En algún momento se llamó Teatro Roberto Ar y nosotros lo rebautizamos a instancias de la comunidad, ¿no?, porque Daniel Zavala fue uno también que lo propuso, Rodolfo Novo, y ahí lo rebautizamos como Teatro de la Salita. Era mucho más fácil conectar con la comunidad con este nombre. Sí, porque efectivamente es una salita muy linda, con un escenario cálido, un espacio, eso, por ahí pequeño, pero con todas las condiciones para hacer una obra de teatro. Sí, vamos a tener 90, 100 personas el domingo que tenemos el almuerzo, están todas las entradas agotadas, pero esa es la capacidad. Y cuando es Teatro Infantis, hasta 120 chicos entran sin ningún problema. Es un número importante, digo, para el teatro independiente. Sí, sí. Y después, bueno, que esté Daniel Zavala, ya también es un aporte importante desde su dirección de sus propias presentaciones como actor también, protagonista en la zona este, no cabe duda. Y después lo tuvimos durante décadas, a Ricardo Pasano, durante décadas, 60, 70, 80, y parte de los 90, Ricardo, también un símbolo muy importante del teatro independiente, con su escuela de teatro los sábados a la mañana, ni hablar de la extensa trayectoria de Ricardo Pasano, ¿no? Sí. Entonces recordarán en Juvenilla, por ejemplo, el beso a Lolita Torre, bueno. Totalmente. Tiene una historia hermosa. Mucha historia, mucha historia. 100 años de la Sociedad de Fomento de Castelar. Juan Carlos Martínez, su presidente, está acá con nosotros en la Patria de las Moscas, en los estudios de FM en Tránsito, en los estudios Nora Cortiñas, y para toda la cadena de Comunicación y Cultura Cruce, para las radios universitarias y comunitarias de todo el conurbano bonaerense. Juan Carlos, bueno, toda esta organización colectiva tiene que ver justamente con esto, con una comprensión y una práctica de lo comunitario. ¿Cómo está hoy la Sociedad de Fomento? ¿Cómo está hoy la organización? En este tiempo histórico, donde todo eso parece que no sirve más, que está puesto en tela de juicio, que ganó el individualismo. ¿Cómo se planta la Sociedad de Fomento en este siglo XXI? Mira, en principio quiero decirte que fue la primer voz que se escuchó en contra de los aumentos de las tarifas eléctricas. La Sociedad de Fomento fue la primer voz que salió a decir que esto era una locura. Y por otro lado, bueno, nos vimos obligados a hacer toda una readecuación presupuestaria y muchas de las actividades que hacíamos tuvimos que concentrarlos en horarios. Una cosa muy dura, nosotros teníamos cinco heladeras encendidas y lo concentramos en dos, es decir, todos los medicamentos metidos en dos heladeras, es decir, que obligan a este tipo de situaciones y otras más. Y creamos la Subcomisión de Finanzas y Eficiencia Energética, que me parece que es algo que todas las instituciones van a tener que realizar porque esta situación, ahora creo que se anunció un aumento de 65% en la electricidad, que va a ser otro mazazo, más otro aumento en el gas, etcétera, etcétera. Yo creo que cada institución, cada entidad va a tener que también adoptar medidas iguales, cosas similares, parecidas, pero algo van a tener que hacer porque esto te desmadra todo presupuesto que vos tenés. Esto que vos decías, en un momento en que se fomenta el individualismo, se fomenta, no es así, es decir, lo podrán fomentar, pero la respuesta de la sociedad no va a ser la misma, al contrario, nosotros notamos este año un aumento de la cantidad de servicios que prestamos y otros que son absolutamente gratuitos y que la gente se acerca porque quiere disfrutar de un club de lectura o quiere... Muchas cosas que no se pueden resolver en soledad, sino que se tienen que resolver socialmente. ¿Podés ver una película solo? Sí, podés ver una película solo, pero si venís al taller de cine o venís al seminario de cine o si venís a ver los sábados cine y podés después de la película debatir... Además, nosotros tenemos la suerte de tener a Mario, que es profesor de cine y que te explica la película un poco antes, no te cuenta el final, pero te explica por dónde viene la película y la ves de una manera distinta, de una determinada escena donde nos habíamos amado tanto, la gente empieza a nadar ladrón de bicicleta, la gente se levanta del cine y se va, vos ves la película solo y no sabés por qué la gente se levanta del cine y se va. Y Mario nos explicó, miren, la gente se levanta porque ya no querían ver eso, ya no querían ver un hombre que para conseguir un trabajo de repartidor de correspondencia tiene que robar una bicicleta y no quería ver eso. Entonces se levanta del cine y se va y nos habíamos amado tanto, lo muestran como una escena secundaria, pero es clave para el desarrollo de la película. Bueno, eso que estoy contando ahora es lo que pasa en el Cine Club, se ve una película y se ve con una dirección que te va indicando por dónde va. Eso individualmente... Claro, sí, el debate posterior también... Pero es fantástico, dura más a veces el debate que la película. Claro, totalmente. Bueno, esa es una de las actividades que pasan en la sociedad de fomento culturales y también gregarias, que tienen que ver con esto del encuentro fundamentalmente. Insisto, para profundizar un poquito más sobre la situación, sobre la situación general, vos ves, Juan Carlos, ven desde la sociedad de fomento que más allá de la foto del voto, con un discurso determinado, la sociedad no va hacia ahí, que se sigue teniendo la necesidad de juntarse. Ya más allá de lo político también, bueno, estamos más metidos en el celular y en las redes sociales que en el club, o por lo menos esa es la foto que nos quieren mostrar. ¿Cómo lo ven ustedes? Mirá, ustedes saben, como yo, la influencia que tienen los medios de comunicación en el comportamiento de la gente. La gente fue envenenada con un discurso de odio y que prendió esa vacuna, prendió en la comunidad y lamentablemente hay muchísimo odio y no es fácil estar ajeno sobre esas conductas. También hay que revisar esto de la comunicación, viste lo que son los debates en Twitter, es una cosa impresionante, cómo puede haber tanta violencia y a veces se pasan una madrugada discutiendo si la tierra es plana o si es redonda. Sí, empezando por el presidente de la nación, ¿no? Pero claro, entonces, ¿tiene sentido todo eso? ¿Hay algún sentido de todo eso? Entonces, imagínate en una comunidad, nosotros hemos notado este año que se están acercando muchas personas a la institución como despojándose de todo ese manto, ¿no? Estamos diciendo, vamos a tomar aire fresco. Nosotros, desde nuestra parte, tratamos de no fomentar actividades donde pueda expresarse el odio, por el contrario. Hacemos todo lo contrario, ¿no? Y esto no es de ahora, sino que hace 8, 9 años, 10 años que nosotros venimos con actividades que fomenten el encuentro y no la dispersión y no la disgregación de la sociedad. Y nos está dando muy buen resultado. No hubiéramos llegado a esta celebración de la manera que llegamos si no apostábamos de esa manera. Que también, aprovecho para decir, en el programa de radio es exactamente igual, ¿no? En el programa de radio somos absolutamente inclusivos en todos los sentidos. En todos los sentidos. Los sábados a la mañana se escucha el programa de la sociedad Fomento acá en el Fomento en Tránsito. Eso es. Y también, eso, a ver, como me toca ser presidente y director tanto del periódico como del programa de radio, transmito lo mismo, ¿no? Y lo mismo el periódico, la elección de las tapas y las notas y las notas centrales y todo lo que se expresa va en la dirección de esta decisión de la comisión directiva de ponernos un escalón por arriba. Por arriba. En esa pelea... Seguir su propia agenda, ¿no? Nuestra propia agenda totalmente, totalmente. Bueno, vieron lo que es Castelar en época de elecciones. Lo que son las esquinas de Carlos Cazares y Arias y la peatonal. Que lamentablemente ya se ha perdido la capacidad de un debate político. Lo que hay son agresiones. Bueno, nosotros nos pusimos por una necesidad institucional un escalón por arriba y tratando de ser absolutamente inclusivos. Y también incluyen un montón de temáticas y rubros en la actividad. Arrancando, como contabas, en los 90 y antes con obras de cloacas. Y hoy en todo lo cultural y también en la salud que tiene el espacio de... Lo de la salita es algo increíble. Desde 1932 nosotros cobramos aranceles. 1932. Mirá. Si tiene historia, ¿no? Cuenta el doctor Ángel Bó que habló con un médico, Esperatti, y se vino a la sede que en ese momento estaba en Martínez y Goyen con todo su equipamiento. Y cobraban un breve, un pequeño arancel. El doctor Ángel Bó atendió también décadas, por eso el centro asistencial lleva su nombre, doctor Ángel Bó, atendió décadas a todo el mundo. Pudiese pagar o no pudiese pagar, inclusive los aranceles eran muy bajos. Y durante estos casi 100 años que lleva la salita, mantuvo el arancelamiento. Y hoy nos permite darle a la comunidad un servicio de salud sumamente importante. Estamos creciendo, atravesamos la pandemia y la pos-pandemia, los dos momentos fueron muy graves, y estamos aquí, estamos aquí, te diría, en un muy buen momento. ¿Por qué? Porque muchas personas se dieron cuenta que en la salita abonan un arancel para ver un profesional de la salud en el momento que lo necesitan. Y las prepagas durante décadas te van sacando dinero desde joven y cuando vos los necesitas en la tercera edad te dicen chau, te expulsan. Entonces la gente está comprendiendo el rol de la salita. Claro. Y eso es un cambio... Si bien es arancelado, es muy accesible. Es muy accesible, claro. A ver, lo que pagás un mes, una prepaga, es el doble o el triple de lo que vos pagarías en el año por lo que necesitas. Así que fíjate lo absurdo que es... Yo no critico al que tenga un sistema de medicina prepaga, pero en la salita tenemos excelentes profesionales que te ordenan los medicamentos que necesitas y nada más. O un estudio o lo que fuera. Es un negocio contra un servicio. Totalmente. Y una posibilidad que tiene la comunidad para recurrir. Y ha funcionado desde 1932 hasta la fecha. Totalmente. Y bueno, eso obviamente, claro, es otra de las cosas por las cuales nos llena. Y tenemos... Quiero felicitar, bueno, al personal de la salita, pero también al doctor Oscar Díaz, que es el director médico. Pues, ¿sabés qué? No tenemos un médico. Tenemos un sabio. Es impresionante la cantidad de prestaciones diarias que realiza, que la gente lo viene a ver a él y a todos los médicos. Pero tenemos un sabio. Realmente un sabio. Es una persona que sabe, tiene una administración tremenda. Hay un reconocimiento de la comunidad por eso. Así que... Y además ad honores, digamoslo todo. Absolutamente ad honores. Como médico clínico, sí, cobra los aranceles, recibe el 60% del porcentaje de las prestaciones, como la mayoría de los profesionales. El promedio es 60%. Se paga en su caja de médico. Pero como director médico no recibe nada, absolutamente nada. Ahora sabe que las condiciones son esas porque son históricas. Pasó el doctor Ángel Bobo, pasó el doctor Ángel Merallo y ahora está él. Y todos los directores médicos nunca han cobrado por esa dirección. La solidaridad. Tremendo. Totalmente. Totalmente. Bueno, abrazamos eso. Salud, cultura, historia, encuentro. Todo eso pasa en la Sociedad de Fomento de Castelar. Hace 100 años ya se va a cumplir este fin de semana el centenario de la institución. Juan Carlos, hacete las invitaciones correspondientes a la comunidad. Mirá, qué momento. El día 7 a las 9 de la noche, ahí vamos a poner en escena una obra de teatro escrita para esta ocasión, dirigida por Ana de Diego y Sandra del Villar, que se llama 1924. Son cuatro escenas. La primera escena, bueno, son tres escenas de la vida cotidiana y la cuarta de la asamblea. Ahí yo voy a actuar. Debut. Lo que le faltaba, Juan Carlos. Debut. Hace todo. Hubo una persona que rechazó ese protagónico, no voy a mencionar a qué, entonces me dijeron, Juan Carlos, te animás a hacerlo vos, y lo hago yo, que es algo del doctor Ángel Oliva, que fue el primer presidente, que también es una reivindicación, porque la historia un poco lo ha olvidado, Ángel Oliva. Estuvo muchos años en la presidencia al principio y después se pierde en el tiempo su figura, pero es el autor de todas estas ideas que yo fui mencionando. El sábado nos juntamos en la calle Alma Fuerte, 2600. Ahí vamos a sacar todos los gazebos que encontramos en Castelar, los ponemos ahí. Va a haber exposición de pinturas, va a haber exposición de los talleres, presente el teatro municipal va a acompañarnos con teatro infantil. Bueno, va a haber músicos. Y vamos a tener un hecho importante. A las cuatro de la tarde va a venir el intendente municipal, Lucas Gui, a descubrir una placa conmemorativa por los 100 años. Va a haber dos recorridas históricas, porque la verdad que hay mucha historia en la salita. Desde el reconocimiento de valor histórico que tiene, que eso fue un expediente que presenté yo siendo concejal, y que después fue aprobado en el gobierno de Lucas. El edificio es histórico. Y tenemos el busto original de Castelar. Emilio Castelar. Tenemos el original, original nosotros. La réplica está en la estación, así que sepan que el señor de bigotes, nosotros tenemos el original. Está la placa de la creación del edificio. Bueno, esa recorrida en la planta baja la hace Carolina Masocchi. Y después, arriba, hago la recorrida. Yo arranco con un mural de Galup, de Salvador Galup, que está en el Salón de Ante Morando. Ese mural de Galup recorre lo que es el muralismo mexicano. Es un desprendimiento del muralismo mexicano. Expresa cómo se constituyó la ciudad de Castelar y la influencia de la sociedad de fomento en esa construcción de ciudad. Está muy bueno. Muy, muy bueno. Después pasamos al teatro que hacíamos mención, que se llama La Salita, pero tiene una placa que recuerda a dos integrantes del grupo de teatro Roberto Art, Polanco y Goldring, que fueron desaparecidos en 1977. Y después hacemos en la sala de reuniones de comisión directiva una recreación que pasó en 1976 cuando la dictadura se quiso apropiar del edificio. Que me enteré a través de una carta que me escribió Don Artigues, que fue presidente en ese momento, que ya durante la dictadura de Honganía también se quisieron quedar con el edificio. Es decir, tuvimos dos intentos de apropiación del edificio. Vino el comisario Bravo con otro, con un odontólogo que era el que iba a recibir las llaves de la institución para hacerse cargo de la institución. Se reúne en la comisión directiva. El comisario Bravo pasa lista, una cosa tenebrosa, tenía un trabajo de inteligencia previo. Pasa lista y le dice, bueno, me tienen que dar las llaves. Cuando Artigues dice, ¿nosotros vamos a hacer una reunión ahora? Y vamos a decidir qué hacemos. ¿Qué decidieron hacer? Apagar toda la luz y quedarse adentro de la institución. Esto era de noche. El patrullero lo veían por la ventana, estaba en la calle Almafuerte. Bueno, finalmente Bravo y compañía se fueron del lugar y al otro día Artigues se tuvo que presentar en una delegación muy poco identificada de la policía bonaerense en Villa T6 y ahí lo tuvieron muchas horas encerrado en una habitación y finalmente decidieron, era un hombre ya de 60 años, decidieron decirle, bueno, que se vaya. y dos veces por mes recibían la visita y había que contar cuáles eran las actividades que se estaban realizando y se iban a realizar. Momento muy difícil porque ya directamente actividades en toda la planta alta se dejaron de hacer y solamente se concentró la actividad en la planta baja con la salita y la biblioteca que funcionaba en el salón Salvador Galú. Eso lo recreamos mañana en el sábado. Lo recreamos entre las 2 y media y las 3 y media de la tarde. ¿Cuánta historia? ¿Cuánta historia? Bueno, son 100 años, nada más y nada menos. No, pero fíjate vos la importancia que dos procesos durísimos, militares tremendo que quisieron apoderarse del edificio que es significativo. Uno por ahí no se da cuenta. Cuánta valentía que tuviera. Y la resistencia. Qué coraje. Totalmente. Y pensaba, vos sabés que estamos saliendo por radios de distintas zonas del conurbano cuántas experiencias de sociedad de fomento hay a lo largo de todo el conurbano y estamos hablando de esta tan importante en la ciudad de Castelar pero seguramente en zona sur, zona norte también. Le mandamos un fuerte abrazo. Estas experiencias comunitarias muy valiosas. Estamos preparando un manual de administración y gestión de una asociación civil sin fines de lucro así que una vez que esté terminado porque no ¿sabés qué pasa? Cambian las comisiones y por ahí viene una nueva comisión y no sabe administrar esto entonces estamos haciendo un manual de administración para que las comisiones futuras digan che, ah mira es así tanto tenés para distribuir tanto como una especie de educación o formación popular ¿no? transmitiendo el conocimiento y a ustedes les pasará en tránsito ¿no? no gastar más de lo que bueno es el tema punto número uno claro Almafuerte 2642 Castelar ahí queda el edificio histórico de la sociedad de fomento de Castelar 100 años bueno el viernes a partir de las 21 empiezan las actividades vamos a seguir contando Juan Carlos Juan Carlos Martínez presidente de la institución con nosotros compartiendo este rato bueno gracias por este pequeñito fragmento de tanta historia que hoy nos compartiste y compartiste con la audiencia no el agradecido soy yo el agradecido soy yo este para mí es primero porque esta presidencia yo no me la imaginaba no te digo que estaba retirado pero me vinieron a pedir me solicitaron que me haga cargo de la presidencia porque creían que fuera yo el presidente de los 100 años y la verdad que me han dado una enorme alegría así que gracias a Silvia a Ana a Fernando y todos los miembros de comisión directiva que me pidieron que fuera yo el presidente de los 100 años y me han llenado de alegría al hacerlo así que bueno para mí es una enorme satisfacción bien las felicitaciones por eso Juan Carlos Juan Carlos Martínez presidente de la sociedad de fomento de Castelar 100 años bueno toda la comunidad a ser parte de estos festejos que son de todos y de todas